Nuestra sesión participativa de Líderes del Progreso en Acción. Y en verdad esta bella experiencia, por lo que hacen, están llevándonos a cada uno de nosotros también ese aprendizaje cargado de energía positiva. ¿Qué es lo que hace la vida de Líderes del Progreso en Acción? Como, bueno, a partir de hoy comienza una manera de sentir, de pensar y de vivir la vida lo grande y de que todo es posible. Y de que somos merecedores para manifestar todo lo que queramos. Nada de carencias, ni de pobreza, ni de estar con energía baja. O sea, que todo es posible. Muchas gracias. Me ha encantado. Solo quiero agradecer. Más que preguntar, darle gracias por su tiempo. Me aclararon varias cosas. Me sirvieron estos tres días. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas todo el contenido de valor que tenemos para ti para contribuir en tu progreso y tu evolución. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube.